Para entender lo que es un lado arbitral, primeramente debemos entender qué es el arbitraje. El arbitraje es un método de resolución de conflictos, donde las partes pactan que cualquier conflicto que surja ante las mismas lo resolverán por la vía del arbitraje y no por la vía ordinaria. Entonces, ¿qué es un lado arbitral? Un lado arbitral es el fallo que dictamina este tribunal arbitral o estos árbitros. Haciendo un paralelismo a lo que es un juicio ordinario, un lado arbitral sería el equivalente a una sentencia definitiva. En una reunión realizada el 23 de mayo de 1967 en Buenos Aires, la Comisión Mixta de Marcadora de Límites de Paraguay y Bolivia se encuentra en un desacuerdo respecto al límite de ubicación en el terreno vértice 8, el cerro Choboreca. El límite fue fijado por medio de un lado arbitral de fecha 10 de octubre de 1938. Entonces, ¿por qué surge una controversia más de 30 años después de que ya se ha fijado el límite? Por una parte, la delegación boliviana alega la inexistencia del cerro Choboreca, es decir, que no había ningún cerro en sí, y además alega la validez del hito erigido en el vértice 8. Por el otro lado, la delegación paraguaya alega en contrapartida primeramente la existencia del cerro. Además, la nulidad del hito erigido en el vértice 8. ¿Y por qué la nulidad? Porque fue firmada por solo un delegado paraguayo que estaba bajo la creencia de que el cerro Choboreca no existía. Es decir, estaba viciado de nulidad en cuestiones de forma y de fondo. En consecuencia, el presidente de la Comisión Mixta, el argentino general de brigada Gonzalo Gómez, llega a una decisión. Lo hace en ejercicio del artículo 5 del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Paraguay y Bolivia, y también del artículo 3 del Acta de 25 de noviembre de 1938. Tras analizar y realizar los estudios pertinentes, decide en forma inapelable y definitiva. ¿Y qué decide? Decide que el punto más alto del cerro Choboreca es el punto indicado en la cota 254.072 metros, pertenecientes a la poligonal que figura en el gráfico de cortas, parte norte del hito 8, Choboreca. Choboreca no existía. Música Música Choboreca no existía. ¡Gracias!